Siento celos al verte partir En los brazos de quien estará Si tu cuerpo no es para mi Ya no quiero vivir más Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena una vez más Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena una vez más Tengo miedo yo de descubrir Mis sospechas hechas realidad Paranoía vos me repetís No la puedo evitar Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena una vez más Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena una vez más Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena una vez más Vos te fuiste y me quedé solo Quiero amarte, nena, una vez más Vos te fuiste, si me quedé solo Quiero amarte, nena, una vez más Vos te fuiste, si me quedé solo Quiero amarte, nena, una vez más